Hola, bienvenidas de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 34 de Dragon Ball Z Super listísima porque nos quedamos en una parte muy buena del capítulo anterior donde Goku le acaba de darle el Genki Dama a Krillin para basarlo contra Vegeta y Vegeta le está poniendo buenos a Gohan, pero Gohan ahí está haciendo su luchita y pues nada, ya estamos listos, ahora me vemos para el próximo capítulo, va a estar super bueno pero antes de que empecemos el capítulo, si no me han seguido en mi otro canal, en mi segundo canal que se llama Ellie Sisters si me quieren ir a seguir y me quieren ir a apoyar en esos videos, por favor háganlo, hacemos retos y otro tipo de videos con mis hermanas se llama, acuérdense, nada más Ellie Sisters, todos los detalles están en la descripción si quieren ir a seguirnos y también si me quieren ir a seguir en mi Instagram que subo muchas cosas fuera de nada más estar sentada aquí reaccionando a los videos por favor háganlo, nada más si quieren es guión bajo, aquí me lo decía, guión bajo en mi cuenta de Instagram y pues nada, vamos a comenzar con el capítulo porque se puso buenísima Goku le dio la energía reunida de la Tierra a su amigo Kri hoy presentamos, Venga de Kri, una venta llena de esperanza wow, llena de vida, llena de esperanza, llena de todo pobre Kohan, pero es súper valiente porque no se rió y se puso el tiro contra Roleta mira como de buenas estaban las peleas en Dragon Ball Z, o sea, esas cosas no pasaron en Dragon Ball Z y toda esta sangre nos encantaba la sangre es que honestamente la sangre da más 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 emociona los capítulos como que dices tú, ay mira, estás andando demasiado es un tipo de cosas como que nos hacen mirar que están más en o sea, están más golpeados, están más Kylos, más ¿me entienden? la sangre es muy fuerte debería estar muy cansado después de haber peleado con mi papá o sea, nada más, miren, miren la sangre nomás le da ese salto, ese plus al capítulo se miran cansadísimos todos bien golpeados salgando por todos lados mira, Kohan es muy resistente pero que falta poco para llegar a su límite la sangre a losießen aik bis ¡Pero si tú! ¡Papá! ¡Cálmate! Si hubiera dejado que Goku lo entrenara, ya fuera su cuerpo. ¡Desaparecieron! ¡Rigor! ¡Para el mejor! ¡Déjame conmigo una cosa! ¡Cállate! ¡Por favor, déjame contestar! De acuerdo, de acuerdo. Lo haré, pero primero suéltame. ¡Ay! ¡A pesar de que eres tan frágil, tienes la fuerza de un luchador poderoso! ¡Que todos los poderes del mar y la energía, hazme cada mil! ¡Ah! ¡Game, come! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Porque ese es el último ataque. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ah! ¡Ayú! ¡Ahú! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Game, come, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Game, come, no! ¿Qué pasa moviendo? Kayao-sama, yo fui el que le enseñó a Goku a usar la Genki-Dama. ¿K-Kayao-sama? Tu ataque recibirá el destino de todos. Y también debes saber que esa Genki-Dama representa la esperanza del mundo entero. ¿Esta energía representa la esperanza del mundo entero? No importa cuantas abandijas quieran detenerme, nunca serán capaces de derrotar a un guerrero tan poderoso como yo. Creo que ya es demasiado tarde para ponerse a reflexionar sobre eso. Antes de lanzársela, debo sentir un kimadín. Entiendo. Kriki, te lo haré. Solo tienes una oportunidad. Es hora de terminar el juego. Miren que preciosura de... osea, imágenes de... Son cosas que jamás verán, jamás sucederán en grabar música. Esta vez no podrás escapar. Debes sentirlo, debes sentir el kimadín de Vegeta. Kriki, mira. ¿Quién coge? Coge todo si no lo entiendo. Kriki, mira. ¿Qué diablos quieres, el Kriki? Si piensas recargar ese demonio, que lo haga de una vez. ¿Qué diablos quieres, el Kriki? ¿Qué diablos quieres, el Kriki? Si piensas recargar ese demonio, que lo haga de una vez. ¡Buenos días es, el Kriki! No, 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 no! Claro! No, no, no. Le decía en serio al Kriki. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Se va a mover. ¡Ay, no! ¡No, lo escribió! ¿Qué fue lo que ocurrió? No puedo creer que mi bola de cristal se haya roto. ¡Ay, no! ¡Muévete, coja! ¡Oh, ya es que será el final! ¡Regresa, se lo toman! ¡Pura la vida! ¡Esa energía está de nuestra parte! ¡Todo lo que no tiene un team al digno! ¡Existe la posibilidad de regresarlo! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡Dentro de un momento regresamos con Dragon Ball Z! ¡Ay, no! ¡Qué tensión en todos estos capítulos! ¡No! ¡Esa energía estáis! ¡Todo lo que juro! ¡Y de un momento, ¡no! 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 ¡No si no es así! mira esto es lo que hemos estado perdiendo que en realidad cuando pasaban estos tipos de explosiones o lo que sea se muría la gente o les hacía un gran daño y super no, super les pegaban y si vos mirabas que se murieron, no se murian pero aquí si me encanta que cute Roxy, por casualidad no tienes pegamento ¿que es pegamento? no estoy seguro de haberlo visto por alguna parte ¡que es muy rosa! ¡que es muy rosa! ¡que es otro bueno de cristal! ¡que es la verdad! ¡oyeme! ¡ya basta! ¡estoy segura que Gohan sigue con mi! ¡que es también Popu! si tiene razón pero como podremos ir hasta ese lugar alguno de ustedes sabe como de acuerdo oye Nick ¿que te parece si te llevo a ese lugar? ¿que? ¿de verdad? pero hoy que nos iremos iremos en mi nave muchas gracias también haria lo mismo que tu si mi hijo tuviera graves problemas eso es muy natural porque así son los sentimientos de los seres humanos perfecto yo también iré y yo también ¡ahhh! 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 ¡papá! ¡ahhh! ¡papá! ¡finalmente lograste ver un camino! ¡si papá! Vaya, pensé que esto sería imposible de hacer. Ustedes dos están heridos. Pero no tanto como tú, amigo. ¡Es el Saiyajin! No te preocupes, está muerto. Ya me siento más tranquilo. Miserable, realmente eras muy fuerte. Lo único que podemos hacer por ti es enterrarte. ¿Y si yo te entierro, primero? ¡No! Esto no es posible. ¡No es posible! ¡Sí recibió el ataque de la que quitaba! Realmente me ha puesto en definitades. ¿Talguien pensaba que iba a morir con ese ataque? Todo mi cuerpo está lastimado. Pero tengo suficiente energía para deshacerme de unas abandijas. Después de acabar con ustedes, esperaré hasta que mi cuerpo se recupere. Para después destruir este planeta por completo. ¡Sí! ¡Sí! Así está bien. Sigue todo de frente. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Si no lo sabías, es un gran honor que el maestro Karim te guíe. Es raro que alguien tenga una oportunidad. Es en serio, pues para mí él es un gato original. ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Bien lastimado y todo y todavía con energía para hacer todo esto. Está muy agotado. Está muy agotado. Está muy agotado, está muy débil. Sigue con vida. El daño fue más grande de lo que pensé. Tengo que acabar con ellos cuanto antes y tomar un descanso. ¡Ay, no! ¡Oh, la cola! ¡Ay, no! 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 damas desde que regresó, Vegeta desde todo, o sea, no sé cómo explicarles que la sangre lo haces 10 veces más mejor, porque miramos cómo están de golpeados, cómo están de débiles, cómo están, o sea, dando sus últimas, y eso me encanta, eso es lo que le faltaba a Dragon Ball Super, que miráramos sangre, que miráramos, o sea, que estuvieran bien debilitados, y miráramos más de Gohan, más de Killer, más de Goku, o sea, todo espectacular, maravilloso, en serio, este tipo de escenas no nos miraríamos en super, todo me encantó, me encantó, me encantó, y ahora a Gohan le creció la cola y veremos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Pero si les gustó esta reacción, por favor no se les olvide darle un like, no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguna de las reacciones que vayas a sacar, y si no nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook, hacemos una Elisa Church en todas las cuentas, y eso es todo, nos miramos para el próximo capítulo. Bye!